El Centro Estados Unidos-México del Baker Institute, financiado por los X. González y otros oligarcas que integran el Consejo Mexicano de Negocios, ha revelado un polémico informe que relaciona al partido Morena con el crimen organizado. La profesora investigadora de Política y Gobierno, Guadalupe Correa Cabrera, especialista en seguridad y estudios fronterizos, expuso esta controvertida información. El informe titulado Perspectiva de México 2024, dirigido a los empresarios interesados en invertir en el país, plantea que las organizaciones criminales podrían convertirse en un importante aliado electoral de Morena en las elecciones de junio de 2024. Ante estas afirmaciones, Correa Cabrera advirtió sobre la manipulación que se está generando desde este informe y cómo ponen en riesgo las instituciones mexicanas, pues la investigadora señaló que detrás del equipo que produce este tipo de reportes hay donantes y en este caso se trata de un grupo en particular que representa los intereses de empresarios. Entre los donantes, Correa Cabrera resalta la participación de Claudio X. González Laporte, quien actualmente es parte del llamado Mexican Business Council, también conocido como Consejo Mexicano de Negocios, el cual está integrado por las empresas importantes como Alfa, Pisa, Lala, Bimbo y Kimberly Clark de México, cuyos líderes tienen vínculos familiares con González Laporte. Es importante destacar que estas acusaciones no cuentan con pruebas sólidas que las respalden, lo cual genera dudas sobre la credibilidad del informe.